Hola, bienvenidos a una nueva emisión de EQ. En el programa del día de hoy, Tronador nos presenta su línea Total Cargo para las camionetas Amarok. También en nuestro bloque de herramientas, si Black & Becker nos trae su esmeriladora angular. Te mostramos unas réplicas del Shelby Cobra hechas a escala con carritos de golf. Y además visitamos a Ray Goma para conocer sus nuevos lanzamientos en este 2017. Hay muchísimo para ver en el programa el día de hoy. Quédense con nosotros, esto es EQ y ya comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es César de la firma Tronador y en este caso le vamos a presentar la nueva línea de productos Total Cargo 2017. Se completó la gama de la versión Total Cargo para la línea Amarok doble cabina, con las mismas características, sobre elevada en el orden de los 27 centímetros, con puertas libras de fibra. Se hizo una evolución en versión dual de aperturas laterales y apertura trasera de la versión Total Cargo en cabina simple de Amarok. Se desarrolló exclusivamente para la línea de la firma Edenor, en la cual ellos utilizan operativamente las puertas laterales de acceso, la cual le da mayor practicidad y multiplicidad de usos, tanto en los laterales como en la parte trasera. En este caso particular, el Total Cargo Puertas Duales, tiene las características del portón lateral, que te permite una multiplicidad de acceso a la mercadería o herramientas en este caso, porque está desarrollado para la firma Edenor, en la cual su operatividad requiere múltiples usos, tanto en los laterales como en la parte trasera. Tiene cerradura de seguridad, bisagra enteriza, también podemos ver el porta escalera doble, que depende de las características de la escalera que la empresa ha de utilizar, se desarrollan de forma específica. En la parte posterior, vemos propiamente lo que es el desarrollo de la puerta libro, se transformó lo que era la puerta original en un sistema de doble puerta de apertura vertical. Tenemos pasamanos, tres pasamanos que permiten y facilitan y ayudan a poder acceder, a accionar y a quitar las escaleras en la parte superior. Cuenta con doble sistema de cerradura, una cerradura típica de pala, más una cerradura automotriz, trabe y destrabe interno, y tiene un sistema de falleba y de apertura y de traba de la puerta izquierda. Tenemos burlete perimetral en toda la parte superior y laterales, zócalo de acero inoxidable, todo lo que son las bisagras y sistemas de estructura son metálicos, zincados y de buenas dimensiones para un uso intensivo. También tenemos estructura tubular interior, que le confiere mayor rigidez y solidez a la apertura y cierre de las puertas laterales. Esa estructura también se traslada hacia la parte superior, para darle mayor rigidez también y estabilidad a lo que es el portascalera con las escaleras. Motul, referencia mundial en lubricantes. Más protección y mayor desempeño para cada tipo de moto. La tecnología de las pistas está a su alcance. Lubricantes, motul, cambie y compruebe. This is Dakar, men. Y en el Dakar, el filtro es Vega. A hielo tapizados, líderes en diseño, desarrollo y fabricación de autopartes y componentes de tapicería. Autos de colección, volantes. Quédate con nosotros en el próximo bloque. Seguimos conociendo la línea Total Cargo de la mano de Tronador. Además, nuestro bloque de herramientas, el Dakar Becker, nos trae una esmeriladora angular. También te mostramos una réplica increíble de un Shelby Cobra hecha con carritos de golf. Y Rey Goma nos trae sus novedades para este 2017. Quédate con nosotros ya volvemos. Continuamos viendo EQ con todas las novedades para tu auto. Acá tenemos entonces el Total Cargo de doble cabina para la línea Amarok. Como habíamos hablado anteriormente, con las mismas características de furgón, con una elevación aproximada promedio de 27 centímetros por sobre el nivel de la cabina, laterales ciego, sistemas de puerta trasera, libro y apertura vertical. Su doble hoja permite una fácil y rápida apertura, una cómoda carga y descarga de mercadería y accesibilidad al interior del vehículo. Como en toda la línea, socas de acero oxidable, burletes perimetrales, luz interior, refuerzos estructurales internos, manijas de apertura y cierre de la parte interna de las puertas. Y la característica de esta línea es que inclusive las puertas traseras tienen toda una piel que hace que sea una sola pieza, tanto exterior como interior, con características similares a la automotriz. Bueno, de esta manera queda presentada la línea Total Cargo que se desarrolló en el año 2016 con incorporación de la versión doble cabina, en las versiones ciega, con puerta libro, con sistema de media puerta, con ventanas laterales. La versión Total Cargo de apertura dual, se desarrolló las ventanas laterales para máxima facilidad de apertura para operar la empresa Edenor, en este caso fue solicitada por ellos. Y la versión de la línea Total Cargo Hilux 2016, cabina simple, que se desarrolló con un revestimiento interno, aislación térmica en poliuretano y un deflector de techo para maximizar el coeficiente aerodinámico y que un furgón de estas características, con esta capacidad de carga, no incida en las prestaciones y consumo del vehículo. Orland Rover, fabrica y desarrolla desde hace 50 años, instrumental para todo tipo de vehículos. Orland Rover, la belleza de la precisión. Wobron, trayectoria e innovación tecnológica, líder en línea automóviles, utilitarios y pick-up. Embragues Wobron, innovación y experiencia. Wobron.com.ar Ingresa a nuestro site www.eqtv.com.ar donde encontrarás cientos de videos online. Podrás ver los últimos lanzamientos en accesorios y equipamiento, procesos de fabricación, instalaciones paso a paso, armado y restauración de vehículos, testeos nunca antes vistos, y visitas a las más importantes exposiciones y eventos mundiales. Además, ingresando a www.eqtv.com.ar puedes participar por importantes premios. Buenos días amigos, hoy estamos en Black & Decker y les vamos a presentar nuestra familia de amoladoras de 4.5 Black & Decker. Por un lado, la conocida ya G720, una amoladora compacta, la misma tiene 12.000 revoluciones por minuto y 800 watts de potencia. Y por otro lado, tenemos el nuevo lanzamiento de Black & Decker G650, una amoladora de 4.5, la cual tiene un motor de 650 watts. De esta nos vamos a encargar hoy para mostrarles de qué se trata. Hablamos de la amoladora G650 como la más compacta del mercado. La misma trae un interruptor sellado protegido contra el polvo para trabajar sobre distintos materiales. Los materiales aptos para esta herramienta son tanto metal mecánica como metales ferrosos, no ferrosos, hierro, aluminio y podemos trabajar sobre mampostería. Continuando con las características de la amoladora, nos vamos a encontrar con un agarre muy ergonómico. Es realmente una herramienta muy ágil, muy liviana, nos va a permitir trabajar sin fatigar nuestras manos. Vamos a encontrar que tiene dos posiciones para su empuñadura, lateral, izquierda o derecha. La misma va a ser utilizada en forma del lado lateral izquierdo para corte de material y la empuñadura del lado derecho va a ser ideal para desbaste de material. Con respecto a la guarda de seguridad, vamos a necesitar de otra herramienta para desatornillar y así lograr el ajuste y desajuste de la misma dependiendo del perfil que nosotros vayamos a estar trabajando en el material. Por supuesto, arriba de la caja de engranajes en el piñón viene con el botón para ajuste y desajuste del disco. Recordemos, a la hora de ajustar un disco no es necesario darle demasiada presión al giro cuando estoy apretando el disco. Basta con hacer menos de un cuarto de giro y ya el disco va a estar apretado. Nosotros recomendamos siempre utilizar guantes de seguridad, gafas para la protección de los ojos y de ser posible un mameluco, zapatos de seguridad y además la pieza, recordemos que debe estar sujeta o fija para que no pueda moverse y de esa manera generar un corte involuntario y que termine en accidente. Estas amoladoras de 4,5 o de 115 milímetros soportan los discos de 115, los cuales están designados a girar a una determinada velocidad. Esta amoladora en particular gira en 12.000 revoluciones por minuto, lo cual nos va a dar una importante información a la hora de adquirir nuestro disco abrasivo. Recuerden que los discos abrasivos de 115, 180 y 230 milímetros giran a distinta velocidad. Por eso, como recomendación de seguridad, nunca intercambiemos los discos entre amoladoras. Esta herramienta ya se encuentra disponible en home centers y ferreterías más cercanas a su domicilio. Cuenta con una garantía de dos años y si necesitamos mayor información sobre la herramienta u otros productos, les pedimos que ingresen en www.blackanddecker.com.ar con una garantía de dos años Quédate con nosotros después de una breve pausa Te mostramos unas increíbles réplicas eléctricas De Shelby Cobra hechas en base a carritos de golf Y además las novedades de Rey Goma para este 2017 Ya volvemos Continuamos viendo EQ Con todas las novedades para tu auto Mi nombre es Luis Yo soy uno de los dos socios de Fine Replica Nos dedicamos a hacer estos autos Que son una réplica a escala del Ford Shelby Cobra Fue una idea que trajimos dos entusiastas De vestir una mecánica de un carro de golf Para hacer un auto para chicos Y empezamos tratando de hacer eso Vestir un carro de golf Y terminamos haciendo todas las piezas Para hacer una maqueta de alta calidad Está propulsado por un motor eléctrico Tiene todos los detalles del auto original Inclusive abajo Tanto suspensiones Como ubicación de la posición de pedales Llantas Que son las únicas llantas de 10 pulgadas Hallibrand que equipaban al auto original Las ruedas son de fijación central Y las tuercas aprietan de diferente sentido De giro Tanto a la izquierda como a la derecha O sea, tan respetados detalles Que no son útiles Para el chico Pero sí para que aprenda Lo que es realmente un auto de verdad Es para niños La edad ideal es de 7 años en adelante Y la altura máxima del piloto Que este vehículo pueda alojar Es de 1 metro 20 La idea es que el chico No solo aprenda a manejar un auto Porque tiene todas las funciones Que cumple un auto Tiene frenos Tiene luces Tiene cinturones de seguridad iniciales Sino que aprenda a cuidar Su primer auto clásico La idea inicial fue vestir La mecánica de un carro de golf Pero como las medidas Sacaban de escala Una cosa proporcionada Hubo que empezar a hacer todo Se hizo una matricería especial Para todas las piezas Empezando por la carrocería Llantas Adornos Adornos Faroles Todo Absoluto Asientos Absolutamente todo Está replicado en dos tercios La carrocería es totalmente de fibra Y tiene la terminación De un vehículo de alta calidad Si necesitan más datos Sobre este vehículo Se pueden meter dentro de la página Que tenemos en internet www.finereplica.com www.finereplica.com Embragues y AR Embragues y AR Constante evolución y liderazgo Tecnología aplicada en vehículos pesados Y maquinaria agrícola Embragues y AR La evolución de una marca Yarmetal.com Glasured La pintura original de su vehículo Recomienda su línea 90 de pintura base agua La más alta tecnología alineada Al cuidado del medio ambiente Glasured línea 90 La pintura ecológicamente responsable Hola, mi nombre es Gustavo Míguez Coordinador Comercial de Ray Goma Nosotros nos dedicamos a la fabricación De autopartes de goma y goma metal Y estamos presentes en el mercado de reposición Desde el año 1938 Ofreciendo la mejor calidad Y la línea más completa en soportes de motor En esta oportunidad queremos compartir con ustedes Los últimos lanzamientos de nuestra marca Soporte de motor lado derecho Chevrolet Cruze 1.8 Nafta Repuesto para soporte de motor lado derecho Chevrolet Spin Cobalt Sonic 1.8 Nafta Soporte de motor ambos lados Mercedes-Benz Sprinter año 2005 en adelante En Ford lanzamos el soporte de caja de velocidades Ford Rancher 2.2 6 velocidades caja manual También tenemos el soporte de motor lado izquierdo Focus 2.0 con motor Duratec Y por último el soporte trasero de motor Ford Focus 2 Nafta y Diesel año 2009 en adelante En Renault tenemos En Renault tenemos el fuelle de semieje Lado caja Renault Duster y Fluence con trébol Soporte trasero de motor Renault Logan 1.6 Nafta año 2014 en adelante Repuesto para el soporte de motor lado izquierdo Renault Fluence Omega 3 1.6 con caja de quinta Soporte de motor lado derecho Renault Fluence Megane 3 y Zenic 3 2.0 Soporte de motor lado derecho Renault Duster motor 2.0 Para la línea Fiat tenemos el soporte de motor lado derecho Fiat Strada y Gran Siena 1.6 16 válvulas motor y torque Y soporte de motor lado derecho Fiat 1.4 8 válvulas Naftero Si quieren conocer más sobre nuestros productos y enterarse de las últimas novedades Pueden ingresar a nuestro sitio web www.reygoma.com.ar Esto fue todo por el programa El Día de Hoy Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Y recuerden que si quieren comunicarse con la producción pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook Y nos encontramos la semana que viene con una nueva emisión de E-Cube El programa que te trae todas las novedades para tu vehículo Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente semana Gracias 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 Gracias.